Hola y bienvenidos a este tutorial de cómo restaurar la copia de seguridad de WhatsApp desde iCloud. Recuerda, dar like a este video y suscríbete al canal. Para empezar, vas a abrir tu configuración y luego ubícate en tu perfil. Lo siguiente que tendrás que hacer es dar clic en iCloud y asegurarte que en Guardados en iCloud esté la aplicación de WhatsApp. Lo que tendrás que hacer es deslizar hasta poder encontrar esta aplicación. Eso significa que todo tu respaldo de WhatsApp está en iCloud. Ahora, vamos a eliminar la aplicación desde el teléfono. Confirma la eliminación. Y simplemente en el otro teléfono donde deseas colocar WhatsApp o simplemente volverlo a instalar, vas a dar clic en el App Store y vas a buscar WhatsApp y descargar la aplicación. Una vez que tengas descargada la misma, simplemente ingresa con los datos de tu cuenta, es decir, tu número celular y vas a verificar tus dos pasos, si es que lo obtuvieras. Y luego vas a dar clic en Restaurar desde iCloud. ¡Buena suerte!